Una noche había hecho un guiso yo, como siempre me gusta hacer esos guisos, pulentosos, caldudos, unos buenos picanteles, ¡Anda va a tomar vino, veros mirados! Y... La desgracia de los amigos es que llegan a la casa de uno, lo alegran con su presencia, pero después se van. En lo mejor de la noche se van. Y entonces me quedé solo y entré a augear los diarios que me llegaban de Buenos Aires. Tanto crimen, tanta porquería, tanta trama. Empecé a pensar cuando yo viajaba por mi tierra a los festivales y escribí esta canción. Un poquito, todo no podía escribir. Me quedé en la mitad. La noche de Madrid me trae recuerdos Paloma en la tormenta, regresando. Borrachos festivales como sombras, La rosa, roja sangre, está llorando. Todo es en mí, como una noche blanca, un cigarrillo que no se apaga nunca, la fe tirada en un costado trunca, Andar y andar, todas las rabias juntas. ¿Por dónde andará Armando con sus versos? Julio de Palma fue al gimnasio esta mañana, por Sanadillo quizás, Lima Quintana, cruzarán, cruzarán los arroyos sin mi paso. Hoy un río de vino aquí en mi vaso, ¿por qué no vienen a beber conmigo? Es invierno en Madrid y tengo frío Que abrazo, abrazará más que sabrá el amor. Y todo sigue igual, como si nada, como si nadie muriera esta semana, Tengo el puño cerrado y las uñas crispadas, Yo no puedo escribir con la mano cerrada. ¿Por dónde andará Armando con sus versos? Julio de Palma fue al gimnasio esta mañana, Por Sanadillo quizás, Lima Quintana, Por Sanadillo quizás, Lima Quintana, Cruzará los arroyos sin mi paso. Hoy un río de vino aquí en mi vaso, ¿por qué no vienen a beber conmigo? Es invierno en Madrid y tengo frío, Que abrazo, abrazará más que sabrá el sol. Y todo sigue igual, como si nada, Como si nadie muriera esta semana, Tengo el puño cerrado y las uñas crispadas, Yo no puedo escribir con la mano cerrada.